qué pasa mi peña hola conectamos nos escuchan nos están escuchando bienvenidos y bienvenidas a fuera de tono este maravilloso programa que vamos a estar haciendo en tweets los miércoles el señor darío me hace y yo soy andrea compton qué tal andrea cómo estás estupendamente feliz encantada amazon music contenta con la música yo que suene todo el rato en mi cabeza decimos desde aquí decimos si dices no yo no sé qué te pasa por la cabeza si dices no hay gente que dice no hay una música y dios entonces qué hacemos si no hay música hoy tenemos hoy tenemos una invitada increíble para abrir programa o sea me siento nerviosa fascinada además es que son muchas cosas el día de hoy y vamos a hacer muchas cosas nos lo vamos a entrevistar y vamos a hablar con ella de muchas cosas que nos trae sino que vamos a hacer también secciones divertidas pero chicos estamos en tweets y aunque tengamos 62 años queremos ser divertidos y jóvenes que sí que sí yo no voy a salir de aquí yo no salgo o no digo hay que estar en la vida pues es que tenemos fíjate o sea si te digo si te digo de un artista que lo mismo te hace una versión de rihanna en catalán vale como vuelve a poner en el panorama español al dancehall que todo el dancehall lo decías hace unos años y a lo mejor te decía uno así y el humano y tal pero cuatro gatos correcto ahora ya no porque ahora tenemos a la doña suprema material por favor un aplauso que tal a ver es muy bien que no haya un público o sea es porque ahora ya como que los aplausos se quedan como súper tristes de que no tienes a la peña ahí pero bueno está el chat está ahora hay buen rollo el buen ambiente se siente ese sí claro que sí estamos ahí y el chat yo sé que está aplaudiendo en su casa lo cual les mandamos un beso enorme cómo estás qué tal estás muy bien ay gracias muy bien estoy muy contenta de estar aquí hablando con vosotros y un poco en plan más relajado sí eso es lo importante es lo importante la charleta perfecto llevas día duro o estás no hoy estoy perfecta que bien que maravilla fresquísima yo lo primero que te quería preguntar porque estás así cómo llevas que las discotecas estén llorando por ti desde hace un año y medio si fuera si fuera sólo por mí pero no no si tengo muchísimas ganas de hecho en barcelona acaban de abrir los bares y tengo las ganas este fin de semana aunque sea hasta las 11 de verdad que te sientes un poco alocarme un poco sí tío porque es que yo lo he hecho muchísimo de menos o sea tanto como artista en plan no siento necesario para mi música que estén los clubs abiertos porque joder toma la dimensión necesaria y el sentido que tiene mi música que yo creo que es en el club pero aparte como persona humana tío de 24 años necesito ya con mis amigas mover el puto culo porque es que es que lo necesito de verdad no como usuaria o sea es que es así o sea te sientes de las dos formas obviamente te quieres levantar ahí a cantar pero también decir oye que me lo quiero pasar bien yo también quiero no estar currando en mi casa sino que quiero salir a perrear un poco y hacer tal es que también es lo que te inspira de verdad o sea yo al principio era como cuarentena pandemia la rayada de todos los conciertos anulados me supo súper mal tuve un momento de bajón pero luego fue como aprovecha relájate compone aprovecha este momento de pausa que también te está dando esto que luego vas muy ajetreada y ahora ya vuelvo a estar aburrida otra vez en plan que pase algo ya por dios que necesito pero no sé si os pasa yo me imagino que te pase también yo ya no tengo anécdotas que reciclo cosas de hace dos años que es como si me repito o sea estoy todo el rato en lo mismo pero creo que de alguna forma la pandemia obviamente con que sabiendo todo lo malo que ha tenido pero de alguna forma al principio para ciertas personas era como no positivo sino de una forma de ok se hace pausa y es como la novedad de alguna forma entonces a lo mejor todas las cosas que tenías pendientes que querías hacer oye me quiero dedicar a escribir esto a probar estos registros lo que sea cada uno que haga lo que tal hay o en este punto ya es como ya estaría para sobre todo el paso a todos los géneros me he puesto todas las una coleta hacia arriba así con todas las gomas he dicho no me queda bien vuelvo a la ordenada entonces como que ya estamos demasiada pausa todos y todas de ya por favor ya está bien queremos salir y ya te digo que yo todas las discotecas en las que he ido tía o sea era un momento muy fuerte para ti yo todas las discotecas que iba era con patria lo sea gritando y era como da igual lo has puesto hace 20 minutos la pones otra vez sí o los memes de estás en el baño y de repente suena fiebre y todo el sprint que tiene que hacer para llegar habéis escuchado versiones que hace la gente de canciones como sonaría tal en el baño de una discoteca y va a decir justo eso no lo hagas hasta ganas de recordar el momento que están meando y suena por eso lo han recreado un montón había en twitter gente que ponía un vídeo de un cuarto de baño y recreaban el sonido y ponían pues varias canciones sobre todo que estaban saliendo en 2020 que es como es masoquismo fuera que quieres definirme una gota más a ti quien te ha salvado la cuarentena a nivel musical que has que te ha venido o sea que has dicho menos mal que está esta música a mí mucho en general así en general no un artista en concreto el demo dominicano era algo que ya escuchaba muchísimo incluso bueno cuando antes de la pandemia y todo estaba de tour era la música que siempre me ponía para arreglarme o para calentar o bueno en la furgoneta si estábamos de una ciudad a otra y en la cuarentena pues ha sido como la música que me ha dado esa energía que me daba el club obviamente no lo puedo comparar a escucharlo en mi casa pero ya es una música muy activa muy que te sube y me ha ayudado es que realmente es que es una faena porque el chaval chaval apuesta estudiando naturales y escuchar barriar sin problema por supuesto se puede pero lo que incita es un poquito de roné un poquito es que es con lo que nos hemos conformado pero bueno yo como ves la situación empieza a abrirse ya 2022 yo veo un poco la luz al final del túnel ahora o sea con todo el tema la vacunación y tal además es como que ya llevamos muchos meses en plan han bajado han subido cuarentena toque de queda ahora los bares ahora si no como que avanzábamos desavanzábamos avanzábamos desavanzábamos y por fin siento que con lo de las vacunas es como que avanzamos para quedarnos ya no veo ya no siento que vayamos a volver atrás todo este verano pinta un poco mejor y yo empiezo a ir a cerrar conciertos y estoy súper contenta de por fin otra vez a la marcha sabes es que además con la vacuna o sea que decir a mí al principio la vacunación me parecía como que como no la veo sabes como no está pasando y ahora a tus familiares se llamaron a una persona familiar que tiene 57 que dices va bajando el rango de edad que ya nos toca a nosotros y nos va a pillar un trombo que somos lo que estamos más eso es lo que me da miedo a mí ya cuidado eh que los jóvenes somos lo que nos da el jar y nos sienta mal cuando nos afiarse afiarse vacunación todo el mundo pero no 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 hombre por supuesto por supuesto y aparte que si queréis perrear hay que vacunarse hay que vacunar ya está el ministerio de sanidad desde aquí ya tenéis eslogan de gratis que ha sacado el pe ha sacado trabajito hace poco warm up calienta lo que se viene hombre para cuando acabe todo esto volvernos locos tienes tienes colabos potentes potentes no me puedo quejar cómo funciona tu forma de colabo es un md en instagram es un oye tal te animas cómo funciona pues depende pero la verdad que en este pero he tenido mucho esa situación de md porque mira yo todas las canciones del ep las he hecho yo primero o sea no como a mí por ejemplo a veces me mandan un tema y la chavala o el chaval que me lo manda se ha grabado un verso y el estribillo ya está todo lo demás vacío para que yo me entre al revés yo hacía los temas enteros y cuando los tenía enteros ya coño quien me pega aquí por ejemplo cuando dice bling bling que es muy un reggaeton bastante especial pero sigue siendo muy reggaeton los drums y las armonías y la atmósfera del tema de que tíos que esto tiene que ser un bori y un bori que rompa o sea alguien que lleve el reggaeton en su sangre y que rompa en barras es decir que tenga buenas barras que sea más que destaque más en barras que melodía o en tal y dije juanca tío para mí es de los más interesantes ahora mismo tiene un palabreo único al nivel de muy pocos para mí y tío ya cuando me mandó el verso y vi cómo se la sacó dije dios esto va a ser o sea para mí es mi favorita y lo sigue siendo porque realmente es un tema muy especial y luego también está rema que yo en ese momento era o sea mira fortiforio la hice hace dos inviernos o sea este diciembre no el pasado está en miami y recuerdo que estábamos haciendo como un cam en alquilamos un airbnb y bueno yo tengo un muy buen amigo productor en miami que se llama supa dubs que es un tío súper metido en el negocio americano más que latino él es jamaicano pero se mudó a florida bueno él estaba muy en la escena de austéntica dancehall de jamaica de los de las pinchadas en la calle y todo lo muy callejero venía de aquí y se pasó a la industria americana y acabó trabajando con ariana grande nicky minash riana o sea es un tío que tiene nombres muy grandes y siempre apostó por mí desde el primer momento me conoció le encantó lo que hacía y este tío confió mucho en mi alquilamos este ambiente y me traía productores en plan mira conoce a este conoce al otro me trajo ahí sí que es el productor de coffee que tuvimos una conexión brutal y hubo un momento de estos en que los productores se ponen con su ordenador a seguir trabajando que yo me quedé sola con el ingeniero y yo no estaba ni en el bus ni en la cabina ni nada teníamos un micro pegado al ordenador y así de fortifor fortifor no está grabada ni en una cabina para que la gente lo sepa desde casa no me metí ni a la cabina fue todo súper orgánico y tal y fue dos años más tarde ahora cuando empezamos a querer hacer un ep que yo quise recuperar fortifor y judas que eran dos temas que yo había hecho hacía tiempo porque sentía que encajaban un montón y cuando recuperamos fortifor yo estaba súper hypeada con rema había sacado un tema que se llamaba bímer que en áfrica lo estaba petando si no lo habéis escuchado lo recomiendo porque tiene un ritmo único bímer de rema sí y bueno mi productor ejecutivo del ep y mi amigo que es pablo guincho que es un productor de la hostia me dijo tía yo conozco a rema esto se lo podemos mandar déjame intentar yo que tengo el contacto con él a ver si le gusta se lo mandamos y dijo que sí y yo yo me morí porque estaba real viciada a su canción todo el puto rato sabes en plan el tío que estoy escuchando cada día ha dicho que sí y además yo soy española él es nigeriano son dos business muy separados él no sabía nada de mí y cuando dijo que la canción le molaba a mí eso me llega mucho cuando un artista que a mí me mola y me inspira y digo hostia que tío más original que fresco me dice que yo también le gusta lo que hago hostia a mí me da mucha energía mucho me llena mucho y que no es que no es que no es la tam o que no es caribe que a lo mejor hay como alguna conexión más fácil tal es nigeria que está directamente otra cosa como es ese momento de oye que ha dicho que sí porque claro tiene que hacer algo para ver a te fue más heavy ha dicho que sí y dijo dice que quiere hacer el tema pero si canta en español y si lo escribes tú y yo voy a llevar toda la puta semana escuchando un tema de este jambo y ahora que tengo que hacer yo un tema que había escrito para los demás y más para un hombre entonces su trozo en castellano lo escribí yo pero me moló porque luego él acabó el verso en nigeriano que no sé cómo se llama el idioma exactamente tiene un nombre pero en su inglés nigeriano y fue súper original y no sé muy guay la verdad nigeria españa español nigeriano una conexión súper chula bueno mantuviste el tipo yo hubiese hecho así hasta luego a mí me encanta escribir o sea es algo que me encanta de momento estoy muy centrada en mí pero disfruto mucho poniéndome en piel de otras personas y escribiendo como si fuera otra persona también pero pero supongo que cuando escribes para ti bueno pues tú tomas tus decisiones y estás más relajada pero cuando a lo mejor es compartido tienes que escribir para otra persona te da un poco más de ansiedad sino un poco más de nerviosismo un poco más de respeto pero luego al chavo le encantó lo cantó cierto fue que yo hice unas melodías y él le dio su toque porque al final todo artista que tiene su originalidad le da su toque aunque te diga escríbeme en español que yo no hablo español él le va a dar su toque porque él es un artista original no es un artista ni que le escriben todo ni que no tiene ideas y nada y que es lo que mola también que de eso lo bonito que dentro del mismo verso quedó plasmada mi cosa y su cosa sabes el momento ese de hoy mira perdona alba que creo que lo puedo incorporar aquí y claro me imagino que tú sí por favor lo que tú quieras el otro día vi una entrevista tuya que hablabas de que te había dado tiempo como a probar un montón de decir bueno estoy yo aquí no encajo de escribiendo o componiendo y tal y cual hay algún género alguna cosa que ya has dicho dices mira yo aquí esto no yo aquí no no esto este género o esta historia no la voy a tocar ni loca o al final siempre lo has convertido en algo que digas mira esto sí que lo saco para no hay nada en concreto a lo que yo me a lo que yo rechace sabes por ejemplo he estado experimentando mucho más con canciones más pop en sí o sea sin perder mi esencia mi voz mis melodías que son más danzaleras o reguetoneras o urbanas o bailables pero probar temas más pop no como bueno algo más como para la radio y tal sabes que a que le he entrado un poco de rechazo o sea sin embargo yo súper abierta a probar pop y he visto la moda esta del drill no sé si sabéis la música drill yo no no vale yo hace dos años fui como muchísimas veces a londres y antes de esos dos años también desde que empecé en mi carrera tuve mucha suerte que me contrataban mucho en europa y londres fue uno de los sitios desde el principio pude hacer conciertos y ver como el contacto real el underground y tal y allí descubrí lo que era el drill que es como una música parecida al trap vale pero tiene otros orígenes porque los orígenes son en uk no vienen del garage viene de ahí está entonces fue como la evolución de todo eso a lo moderno y suena como bastante más agresivo no sé si habéis visto el challenge este de vida loca eso es el estilo drill no digamos y yo cuando estaba en londres hace dos tres años me flipaba o sea razzmillions que es este tío que lo está petando ahora tiktok yo lo sigo desde hace un montón de tiempo y de repente vi el drill boom el bombazo del drill y todo el mundo haciendo drill y ahora van a hacer con no sé quién un drill y tal no sé qué del drill y yo tío pero cómo puede ser porque por ejemplo yo nunca me metí a cantar trap no decir ya voy a hacer trap porque yo no estaba en la calle vendiendo tal o haciendo cual o no me representa no voy pero vi que el drill es la misma temática del trap y decía tío pero toda esta gente cantando drill cómo puede ser si creo que no es auténtico a sus vivencias o a donde ellos vienen no pero luego dije joder es como todo se ha vuelto pop o sea no puedo sigo teniendo a veces esa mentalidad del grado cuando yo ya estoy muchas veces pensando en lo comercial y yo tendría que ser súper no sé si me explico es decisiva que pasaran este tipo de cosas como ha pasado con el drill que de ser una cosa súper underground y súper calle se ha vuelto algo y al principio era como no quiero hacer un drill porque es faltarle el respeto al género porque no me siento identificada porque sé cómo es la movida en londres y a mí no me pertoca hacer un drill un drill porque si me ven en londres hacer un drill se van a reír de mí claro pero ahora es como tío ya es pop tú crees que sabes el drill va a llegar al punto que llegó el trap hace unos años los medios los medios estuvieron a esto de decir que ramoncín hacía trap o sea que era como todo el mundo para dentro venga tú crees que va a llegar puede pasar tío porque yo sé de sellos tochos y de discográficas que ya van a queremos que esta persona haga drill porque eso vende porque están tiktok pegado porque donde va a pasar naturalmente esa evolución se da total vamos a pasar una sección maravillosa que se llama la canción mira 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 es que bonita como toca el pianista para tú increíble el de parada el pianista de parada el pianista de barrio shoutout para cine de barrio desde aquí vale a ver esto es una cosa que vas a estrenarla tú porque estrenamos el programa de otras cosas pero la idea es crear una canción sí con todos los artistas que paséis por aquí correcta entonces te vamos a pedir una frase el siguiente día otro artista va a poner otra frase y el siguiente tal a ver a final de temporada que tenemos tú tienes que pensarte una frase para ir para abrir la canción es la primera es la intro para mí sí 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 la intro para ti que bien vale o sea así sin escribir ni nada sí vale primero frase aquí ya hemos pasado la cosa tal ya ya por ejemplo ya se ha dicho el nombre del productor ya sonado la marca del productor hoy me siento diosa hoy me siento guay me he vestido mona y me voy por ahí a ver cómo acaba es que esto va a ser una maravilla porque aquí va a venir gente de todo tipo de género musical claro a ver cómo acaba te digo y si el segundo que viene sabes que va totalmente diferente dice a ver cómo encajo yo lo que hay alba ya ha dejado votando al siguiente exacto yo te iba a preguntar has hecho giras en asia yo necesito información de esto con esa sensación todo necesito saber todo de asia porque yo veo muchos documentales y el fandom allí me apasiona o sea a nivel por ejemplo con la cultura de cine de series y demás se tienen es muy diferente una pasión diferente original a mí me flipa no me siento muy identificada con ellos en ese sentido a nivel de música que como lo sientes cosas se siente uno muy original para nosotros todo lo asiático porque como es una raíz tan diferente nos choca mucho y nos sorprende a ver yo la verdad que la música asiática no estoy muy metida vale pero solo con la experiencia ya ya me conforme que como es por fumarte uno escondida para que no te lleven presa en una calle donde pone que hay unas ratas que tienen un virus tóxico que si te muerden te matan eso para empezar el día tranquilita y luego pues yo que sé ir a shenzhen que es una ciudad perdida de china que casi no hay nada y que la poli hace controles a todas las discotecas y hace mirar a la peña vale para ver qué has tomado y que sea súper heavy destricto pero la gente tía parecía yo que sé o sea una fiesta mayor de aquí de españa el día más heavy porque los chinos estaban yo sigo igual yo sigo igual así tío todos cantando tía y yo esto no puede ser o sea los chinos cantándome la canción en catalán pero qué está pasando son súper salados tía de verdad o sea china especialmente son súper salados siempre a nivel de los españoles así que somos salados que somos abiertos que somos dicharacheros pues de ese rollo porque ni hablan tu idioma y aparece que te están hablando todo el rato son muy apasionados a mí para eso muy apasionados y muy entregados en el sentido total pienso de lo poco que he visto es como vale voy a ir al concierto me tengo que saber las canciones sí o foto o sabes como muy entregados tienes toda la razón son muy de valoran mucho ver a una persona de fuera que viene de lejos allá sí con la situación que tienen ellos de libertad de expresión y tal valoran un montón esas cosas y es que yo de verdad me devolvió muchísimo el viaje a Asia porque me quedé muy loca con el carácter de esta gente la bondad y lo entregados que son me parece pues de tu bolo más loco probablemente en shenzhen como era con la comunidad china en catalán vamos al primer hito de todos te acuerdas de tu primer bolo hace poco me hicieron esta pregunta también fue un puto show o sea fue en el mal sentido la palabra sí porque mira yo hice un bolo porque bueno hoy en día tengo como un equipo no de management pero el que fue el primer momento mi manager quería verme no quería verme para saber si yo pues tenía alguna posibilidad si realmente tenía algo que valiera la pena y quería verme en acción cantar y estuvimos yo y mi familia en plan mi madre y tal buscando un bar de mi pueblo porque yo soy de vilazar de un pueblo pequeño un bar donde quisieran ya no que pagarme nada nada quisieran aguantarme un rato así ahí haciendo yo mi mi cosa total vino todo el puto mundo de mi pueblo sea el juicio más heavy ya fue el primer día sabes en plan no fui que hice un concierto en un sitio donde no me conocía nadie fue como el juicio más heavy para mí todo salió fatal habíamos comprado una máquina nueva con de la tarjeta y no sé qué se nos paró mi amigo pablo bueno lo siento se nos ha parado muy mal y yo ese día después no sé yo tenía en ese momento una confianza en mí misma una actitud que terminé tomándome unas birras y me olvidé de todo ahora mismo me pasa eso y yo creo que tiene una semana tú 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 pero en ese momento cuando empecé tenía una confianza en mí y lo quería sacar para ante que me daba todo igual claro pero si es complicado es todo el pueblo es que mira españa y dice que todo el puto pueblo te lo juro que el bar era pequeño y estaba todo el mundo amontonado al lado y peña que yo la veía por el pueblo y no me saludaban y eran amigos mirándome como en plan juzgando jurado de oté sabes del pueblo encima que claro que los pueblos quiere decir que encima ya está ese extra de análisis y sí claro ahora soy muy guay ahora se la va alba y se la va allá al afarelo cuando va a bailar pero en ese momento era la estrategia que hace sí al final al principio es como que siempre es como un poco el circo primer total el circo te ha dicho la palabra porque no un pueblo es así o sea yo pienso ahora mismo en subirme yo que sé en la tarima de mi pueblo decir algo y me prefiero morirme es gente que te conoce de verdad desde el principio de principio entonces mi pueblo no o sea que vaya quien quiera pero yo no sé si es una presión es donde todo que decías eso que te conocías carlos mira es la alba ahora que guay y demás hay diferencia entre badial y alba zarelo pues es lo que os iba a decir también que yo soy muy yo y yo soy muy y es que no puedo no puedo ponerme como otra sí sí que es cierto que o sea obviamente yo juego muchísimo con mi imagen y con cómo me gusta verme y con el tuneo y todo eso es algo que yo desde siempre he dicho que me flipa el probar el jugar con mi imagen entonces sí que es cierto que yo soy una persona que ganó mucha confianza y seguridad con algunos elementos como son mis uñas como son mi pelo pero yo creo que todo el mundo hombres y mujeres tenemos ciertos elementos que nos aportan una seguridad pues a mí verdad que a mí todo lo que me monto me aporta una seguridad quizás si un día me pillas por la calle en chándal todo reventada no te doy la misma sensación de actitud que ahora me entiendes pero yo soy la misma y mi carácter es así como soy ahora no caigo ni debajo del agua soy muy dicharachera soy abierta soy expresiva me muevo mucho yo soy así en la realidad intensa no creo que no es un personaje sino que es como una ayuda de venirte arriba yo creo en plan todos los elementos total porque habrás hecho muchos conciertos en los que por la mañana no te encontrabas bien esto es como todo en la vida no tengo un buen día pero yo creo que llega el momento y llega el momento y al mejor poniéndote bueno es que tengo mis uñas me echo el pelo increíble de este color de tal que son esos elementos que dices no es que no es que vaya a ser falsa con la gente sino que dices me convierto en esa diva en ese me llevan a un estado de ánimo es que es idóneo para hacer lo que tengo que hablar o sea yo creo que hay elementos pues eso no que como te vistas o que te pongas o las canción que escuches antes y disfrutar me ha venido arriba y salgo por lo tanto yo creo que siempre y yo al final cuando voy con mis amigas a tomar algo tal soy una pesada porque me pongo también súper en plan no lo puedo evitar es parte de mi personalidad de antes de ser vallal yo era de las que se ponía de todo era como tía que no sólo vamos a tomar algo que me da igual que si no me lo pongo y no me lo sabe en plan claro no sé esa parte del hombre que es vallal o sea y me siento feliz porque era algo en mi vida que siempre que veía que yo no tendría un futuro en el mundo de la moda o no podría experimentar y la música me ha dado la oportunidad de algo que para mí era muy importante desde que era pequeña que me flipaba que era la moda poder aplicarlo a lo mío sabe así que esto puede ser interesante yo creo que va a ser una pregunta recurrente que es una experiencia con un fan que a la cara la experiencia con el fan hayas dicho ahí va mi vieja esto que esto que acaba de ocurrir que es pues es algo que sea de forma negativa no 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 claro claro de decir algo de que acaba de pasar ostia déjame pensar que seguro que me ha pasado alguna de lo que tengo muy mala memoria o de las primeras experiencias que te pasa sabes de que te choque de que alguien te venga y yo que sé o que en china te hayan hecho un dibujo así de tu cara sabes bueno creo que me sorprendió mucho una de las primeras veces que fui a nueva york que me pararon por la calle tío estaba en lo que no me reconocería nadie sabes que recuerde así ahora rápidamente eso pero es que me han pasado mil historias o desde que los fans se esperen en mis conciertos porque saben que es mi cumple y las niñas que me han preparado una caja desde hace un montón de días o fans que me escriben para recomendarme cosas de mi perro cosas que dices me sorprende plan el nivel de attachment y de preocupación por mí porque esté bien y como a nivel ya personal parece que me tratan como si fuera su prima o sabes qué pasa que yo creo que si tú ayudas con tu música porque ayudas en el estado de ánimo y en muchas cosas a diferentes personas yo creo que esas personas dicen le voy a mandar esto que a lo mejor tía a lo mejor un mensaje así te anima aunque te sea dando un tip de esto o te dice oye he notado o es tu cumple te recomiendo que te veas esta serie esta peli o que te pongas tal es una es bonito si así es muy guay en esta época que está estamos tan conectados sociales tiene otra cara no sólo lo malo hay cosas muy bonitas de hay cosas malas por supuesto hay gente que está colgada pero bueno lo estaba antes lo está ahora 10 de la gente no ha cambiado ahora los medios son diferentes y mola esa situación de la gente que te sigue con la que tú estás que dices oye pues más animal al día a veces puede ser extraño porque cuando eres conocido al final se crea con con la audiencia una una relación desigual en la que te dicen oye qué tal ayer que estuviste en la peluquería y tal y tú es como quién eres total y también eso puede ser complicado si pero eso es como más el approach o sea como se acerque el fan a ti porque al final si alguien me viene en plan oye tía disculpa me encanta tu música nos podemos hacer una foto o oye tía me encanta lo que haces solo te lo quería nunca voy a sentirme rara y yo sé cuál es la situación sabes en cambio si alguien me viene a lo alba no porque hay gente rara loco hay gente que tal no sé qué sabe a lo y y es a lo que alba ayer vi a tu hermano y es como viste a mi hermano porque sabes quién es porque me sigues en redes si es a mí a toda mi familia a toda la gente a la que sigo yo y porque eres un puto stalker y por eso viste a mi hermano no está claro claro pero que todo es el tipo de también es raro que alguien se te acerque como si te conociera personalmente sin que lo haga pero yo ya te digo siempre que alguien oye tía me encanta tu música me puedo hacerlo aunque esté hecha un puto cuadro la hago porque es que no puedo decir que no al final es en todos los ámbitos de la vida si lo importante es ser una persona normal lo importante es ser alguien tanto pero yo lo soy loco yo siempre digo o sea soy tan normal o sea parezco lo contrario tanta gente que me ha conocido me ha dicho hostia no pensaba que fueras así yo y por qué por qué porque voy como porque me monto como una barbie o sea eso es fuerte la gente se piensa que soy vacía de mente más bien cortita tontita o que delego mucho de mis decisiones que es gente la que decide por mí y no loco yo soy como soy bueno pero es que eso entra en muchas cosas eres una chica una chica que hace música ahora que baila que hace un montón de cosas rubia o sea son muchos elementos para juzgar con los clichés y una serie de cosas aparte que las mujeres artistas se les exige 800 mil veces más y se les critica muchísimo más entonces eso es es tremendo sabes entonces no no mola nada pero bueno que lo reivindique si des todos los mensajes cambia y sobre todo porque hay gente que es muy joven que te escucha y eso es súper top o sea que bueno perdón por el momento de vamos a pasar a la sección que se llama el artista como ese día no es que me tiene conquista en realidad queda muy bonito pero estás dando pin 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 no es la que nos escuchamos son tres no 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 digo que son tres teclas que no hay más más chicos que yo no toco ni nada aquí ni el ukelele que mira que el ukelele lo toca a todo el mundo madre mía momento clase de informática también las dos la mezcla a los que como serán las clases de plástica de ahora. Bueno, esto es para otro programa, los chavales Ojalá no sean por ordenador Pobres. Bueno, la cosa aquí en la sección del artista va a tener que hacer Doña Baguial Su portada Tu portadita. Dibujada La portada de Warm Up. La vamos a poner ahí Tienes a tu lado una tableta gráfica Joder, vaya compromiso Para dibujar Y ahora, que yo hice el artístico, me sigue en mis procesos y voy a quedar fatal. Y aquí hemos traído a tu profesor de plástica de cuatro de las dos. Vamos a que diga cuál es tu nota Estaría guay Es que como no lo hemos pensado Hay que contactar con gente importante. Apuntadlo, chicos, para la siguiente Hay que traer a los profesores de plástica Dale, dale, tú dale. Dale, dale, vamos a ver Pero a ver, no se ve nada Sí, sí, tú dale, se ve ahí En el recuadrito blanco, ahí es como la monta un poco más Yo eso no sabía, es broma A ver, dale, dale, a ver ¿Qué pasa? A ver qué tenemos Ahí va mi madre, son los ahí Ay, no, 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 que hace efecto espejo Joder, sois unos cabrones Está el espejo encima Sí, hace efecto espejo Me cago en vuestra Tío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo muy deforme Mira, yo voy a muerte, me da igual Sí, 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 sí Me da igual, sin piedad Estoy entendiendo Hostia, tío, ¿pero qué es esto? Podemos ir interpretando... A mí me han dicho, a mí me han dicho Está un poco raro, pero bien ¿Vale? Podríamos ir interpretando qué es Y a lo mejor nos tienen que llevar... Acaba de hacer el flequillazo Eh... Ay, esto no la cama, pero no me ha salido bien Eh, en serio, parezco mongola Esto no, no, no Esto explicarlo de que está al revés Está al revés Está el espejo Le han puesto... Mira, enseño el recuadro Mira, le voy a hacer el recuadro, chicos Es que esto no ha quedado hecho Tengo que dibujar aquí dentro Y encima está efecto espejo Pero si veis los TikToks estos Que con el efecto este La gente tiene que dibujar Y sale una... Sí, una cosa de forma así Eso es lo que he estado conviviendo En este momento Bueno, me quedo aquí, eh Porque si no ya te ha hecho Los elementos que ya hay No se entiende nada No, 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 pero sí Lánzate ahí arriba Un titulillo o algo Que si no, claro Que da... Claro Ay, va, ay, va Se está llenando de cuesta No ha pintado No ha pintado Joder, ahora qué hago A ver Ay, que la estoy liando Eso fue Sí ¿Qué coño es? No El pinturillo Esto, o sea, quiere decir Ay, Dios Creo que ahora lo vas a tener Ah, no O sea, lo está haciendo Demasiado bien Que me ha visitado el lápiz Dale, dale, lo has conseguido Ahí está, ahí está Vale, vale Increíble este dato Bien, 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 joder Bien, bien, bien Estoy flipando con que lo hayas conseguido Simplemente Sí Que entre un profesor de plástica Y ponga ¡Diez! Sí Ay, por Dios Para la que tiene que haber liada Dentro de la tableta esta Creo que está suficientemente bien O sea Es que la lío parda De verdad Y yo todo el rato Intentando enseñar Que es el cuadrito Y no para apretar botones Es el cuadrito El cuadrito, sí Sí, esto Esto hay que mejorarlo Pero bueno, oye, mira Suficientemente bien No, 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 hay que mejorarlo Lo dejamos así para el resto Que aprendan Hombre Si yo lo he hecho así Los demás también así A mí me parece bien ¿Cuál? Es justo Es justo, es justo Es justo Es justo Es justo Pero los demás Claro, que se mantenga A dar la vuelta y todo Porque si no tú me dirás Claro No quedaría bien Si no, no es justo Fair play, ¿no? No es justo Claro, eso es Bueno, la gente Cada vez que llegue aquí Va a decir Se van a cagar en ti Lo hago en todos vosotros En lo que hay Ha sido Que yo te digo Lo ha hecho muy bien O sea, yo creo que según pinto Así veo que está en espejo Me da un esguinzo cerebral Y me bajo para el charlo Bueno, he sido un poco exagerada Con el drama Yo también soy drama queen Pero Que yo lo quería hacer bien O sea, se ve Lo que entiendo Que son dos brazos A los lados Esto de aquí El flequillo Son las clavículas O sea, no sé si lo veis Son las clavículas y el cuello Lo que pasa es que Luego me he enterado Que era el recuadrito Y ya no me ha cabido Vale, vale, vale Darío, yo te digo una cosa Es al revés Claro, yo sé Híralo así Es que Claro Vale, vale, vale ¿Y qué pensabas? A ver si hay que llevar Claro, claro Pensaba que estaba como así ¿Cómo así? O sea, con los bracitos Ah, que pensabas que ella Que ella sabe Claro, claro, claro Pues ya lo ha dicho Que hizo el artístico Claro Si no, no puedes hacer las clavículas Si no, no puedes tirar A por las clavículas Perdón, pero Guaynab y todo El este Es tu pelo O son los brazos Perdón No, es la parte de atrás De la cama Ya lo he entendido Has intentado hacer el cabecero Hay un pequeño fallo He intentado hacer el cabecero Y ha quedado muy pequeño No ha quedado proporcionado Lo único que se entiende es El pelo Que es lo que baja así Y el flequillo Que es lo que va a la curva esta Que va un poco así El flequillo está así, sí Eso está pillado Eso es lo único que se entiende Claro, yo entiendo Que lleva un flequillazo Porque le está dando el ventilador Por ejemplo Es que ahí estamos Por ejemplo, no Así fue el momento de la portada Así fue Pues ha acertado Yo lo he interpretado bien O sea que yo no estoy Pero en un psiquiátrico Tú a lo mejor has de mirar Sí, no, no Yo he visto aquí cosas horrorosas ¿Sabes de esto? ¿De qué ves? ¿Una mariposa o un diablo? Y tú un diablo ¿Sabes? O sea Estoy escribiendo a Juan Para pedirle sesión doble Esta semana Pobre psicólogo Que le tengo frito Guardad esto Que no se os borre Y venga Seguimos Vamos a continuar Vamos a continuar Con la entrevistita Ole, mira que bonita Dale, dale, dale Uff Qué mal he hecho No, no, no Que no, que no Que no, que lo has hecho O sea El resto vamos a ver Seguro que viene alguien ¿Qué dices? Sin problema Seguro Alguien te va a hacer un Alguien va a venir así Un hiperrealismo Que no me parece mal Es que tiene que haber de todo Pues para mí Mi favorito siempre va a ser el de Badgap Vale, hombre Que venga aquí Como si viene el Ali A mí ya A mí este magano A mí si viene Dice te vas a tu casa Vale, yo no quiero Bueno Vamos a continuar Con las preguntitas Que tenemos ¿Recuerdas el primer contrato Discográfico que firmaste? Solo he firmado uno Pues entonces Sí, sí, sí Lo recuerdo perfectamente Porque además Yo justo antes Es esto No había firmado con nadie Estaba un poco cerrada A firmar Tenía una mentalidad Un poco de Quiero seguir haciendo lo mío Y que nadie me condicione Y bueno Se me presentó la oportunidad De firmar por InterScope Que es un sello Que está en el E Y americano Bueno Y por el otro lado Se me presentó la oportunidad De firmar con AfterClub También Tenía dos propuestas AfterClub es parte De Universal Latin Y InterScope Es como un sello Nacido dentro de Universal Es decir Los dos eran de Universal Vale Entonces como AfterClub Era un sello latino Y InterScope Era un sello americano Hice como un 50-50 Digamos O sea mezclé Tengo parte del contrato Con InterScope Con los gringos Y parte del contrato Con los latinos Vale Entonces recuerdo Que cuando fui a firmar Fui a firmar a InterScope Porque fueron como los primeros Con la oferta Y por los que yo más me Con los que yo más avancé En la negociación Y lo recuerdo Fuimos a Los Ángeles Ahí a sus Oficinas Que son heavys Porque ves las fotos De Tupac De Eminem Ves Gwen Stefani Ves toda la movie ¿Cómo es ese momento Tía de decir? Pues de desmayo Bueno ese momento Es un poco Placebo Porque ves Eminem Gwen Stefani Claro Tal Y dices Hostia Y en un año Grammy No así Pero me entiendes Tú te piensas Que firmar es Que te lo hagan todo O que te lo hagan todo O Yo ya soy buena Yo tengo buena repercusión En mi país Ahora esta gente Ya tienen todos los contactos Y no O sea firmar es casi La primera piedra Firmar es una piedrita Y es un nuevo team Que Te pone tu música En otro lado ¿Me entiendes? O sea Un nuevo team Que te pone Que quizás te pone tu canción En alguna playlist En Estados Unidos Que quizás no Pero igualmente O sea Si tú no llegas A cierto número de streamings O sea Que la gente se piensa Que las discográficas Es como que Te lo meten Pero no Porque a mi me pasaba Es en plan Quiero que mi tema Entre ya en Viva Latino Y me han dicho Tía es que te faltan No sé cuántos streams Aprieta Haz más no sé qué En tu Instagram Dile a la gente Que escuche tu tema Y vas a entrar Entonces como que Ese momento de entrar ahí Es como Ya está Estoy en la que estoy ahora Y es como No tía Este es el primer paso Ahora lo que te hace falta Es currar el triple De lo que currabas antes Subir el nivel Que flipas Porque antes Tú subías lo que tú querías A nivel de contenido De música Ahora tienes todo un equipo Que saben de lo que hablan Que llevan a los mejores artistas Del mundo Y que te van a decir Este tema sí Este tema no lo quiero Entonces Joder Yo tengo que esforzarme Muchísimo más Y mis temas Siempre intento Que la calidad Sea lo máximo Para que me los cojan Porque no voy a estar Haciendo temas Que no están al nivel A nivel creativo También te ha ayudado A apretarme a mí misma A centrar de decir Vale Mucho A estar en otro nivel A aprender de composición A aprender de estructura A exigirme muchísimo más Porque estoy en un sello Donde hay los leones Y si no me pongo al nivel Paso desapercibida Tengo que estar Superándome Y demostrando Todo el rato Que valgo para esto Que voy a estar a la altura Cuando llegue mi momento Y que soy buena para esto Y que mejoro Y que con el tiempo Pues voy a más Luego también pienso Que en esto que estás diciendo Justo de firmar el contrato De flipar Y decir Paso mañana voy a estar ahí También hay mucha gente Muchas artistas Que están Bueno Que quieren hacer música Y demás por ejemplo Que conozco mucha gente Que es como No pero es que hasta que no me llame Una discográfica O no me llame tal No voy a apretar O no me voy a poner las pilas Entonces una persona Que se está ocurrando Como Está muy cómodo Estía esa gente Yo no lo entiendo Que comodidades está en la vida Porque yo cuando decidí hacer música Estaba hasta el coño De vender barras de pan Entonces yo apretaba a muerte Para que cada día fuera Un día menos Teniendo que curar de algo Que no me gustaba Entonces yo pienso Que si es en plan Si yo del chilling Por las tardes Hago música O ni hago música Estoy esperando a que me llamen Y me paguen el estudio Para yo ir Exacto Y yo la verdad Es que no empatizo nada Ni entiendo nada O sea yo digo En la filos O sea Quizás te podrá Algún día caer una discográfica Pagarte un disco Pero a ser un gran artista No vas a llegar Claro pero eso no es suficiente A ser un gran artista Con esa actitud No vas a llegar Nunca Porque ser artista es Matarte en el estudio Estar horas y horas Cada semana Tener rutina Tener constancia Mientras haces conciertos Mientras entrenas tu cuerpo Para aguantar Mientras tienes una buena alimentación Mientras duermes bien Mientras haces entrevistas Haces promo Tienes reuniones Con todo tu equipo Largas cada semana Gestionas los cambios En tus shows del directo Que puedo seguir así Y nos acabamos la entrevista Me refiero que ser artista Son muchas cosas Y hay que trabajar mucho Para hacer las cosas bien O sea Hacer un EP O un álbum bien O hacer un single Bueno Que lo reviente No es fácil Hacer un show Guapo Al nivel No es fácil Es que es curro Es como todo Son muchas horas Destaca el que se lo curra más Y el que realmente Se desgasta Y se deja la piel En sacar lo mejor De sí mismo Y a nivel coco O sea a nivel Estás expuesto A mil miradas A bueno mil Ojalá A cientos de miles De personas De opiniones distintas Total Y yo Hablaba con mi equipo Por ejemplo Con Alba Una de mis managers Que tío Yo estoy Ahora Pensando En Que tema He hecho un montón de música Vale Yo acabo de sacar un EP Pero ese EP Habían temas que yo ya los tenía hechos Mientras he estado acabando el EP Yo he hecho Muchísima música Tengo muchísimos temas En el aire Ahora mismo Y mientras Estoy Apretando a la gente que trabaja conmigo En el estudio Para que me mande los bounce Repasando que temas tengo Y haciéndome apuntes Este vale más la pena Este vale más no es la pena Este está presentado al sello Este no Este está grabado a limpio Este falta grabar Soy la organizadora O sea no solo soy No voy al estudio Y estoy grabando Yo soy la que tengo que estar pendiente De cómo están todas O sea toda esa información Claro, claro Que todas las piezas encajen Más las reuniones de la semana Más lo que queda pendiente Más Ahora voy a sacar una colección Conversca Todo esto sobrepuesto A veces llegas al estudio Con una carga mental Ya, ya O sea yo no soy una tía Que voy al estudio Y canto Y ya está Yo hago un montón de cosas Entonces lo he hablado hoy Con mi equipo Tío De verdad tío Si llego al estudio Con una carga mental Que dentro de poco Me voy a ir a hacer un viaje Y tal para despejar Porque es que no O sea necesitas Que el cerebro Este un poco más relajado Y no pensando en tantas cosas Como técnicas Para crear Sí que además Es un tema que ahora Se está hablando especialmente mucho Que es el tema De la salud mental Por todo esto Porque te sobrepasa En todas las situaciones de tu vida Estás sobrepasado Y nos han enseñado muy malas Cómo gestionar Cómo gestionarlo todo O sea de repente Te quedas ahí Y dices ¿Cómo salgo de aquí? Que no te enseñan No te enseñan O sea creo que la educación sexual Y todo el tema mental Es como dos cosas Que hemos ido todos así Pum Es que en el cole Todavía hay un día a lo mejor Que vienen y dicen Mira se pone un condón así Sagan un plátano El teatrillo ese cutre La educación mental Nada nada De hecho yo recuerdo Haber tenido ataques de ansiedad Y claro no los reconoces Porque dices Estoy un poco alterado O tengo que me pasa O no siento nada O no siento felicidad O estoy llorando mucho Porque lloro tanto Y no puedo parar La primera vez a mí Que me vino un ataque de ansiedad Hace bastantes años Ya era bastante más jovencita No sabía lo que era O sea era en plan Llevo mucho puto rato llorando No puedo parar No pensé en nada Y hasta que no bebía O a una hora más tarde No se me pasó Claro No sabes ni siquiera Qué son las cosas Que te ayudan a calmar ese estado Porque no nos dicen nada Y luego a lo mejor Lo que más te puedo decir Es que lo comentas a alguien Y dices A ti no te rayes Es el máximo nivel de edición Eso es lo que nos han enseñado Y hasta decir Total Ah no te rayes Que no es nada Pero mira Es una cosa que veo Las generaciones que vienen Sí Sí, sí, total Tengo conversaciones con colegas Y tal que digo Joder No es una conversación vacía Tiene sentido No estamos solo aquí dos personas O sea me demuestran cosas de una amistad O sea realmente la energía que siento contigo No es simplemente porque estoy a gusto contigo Y punto Luego en los momentos que necesitas a alguien Se ve Ya sé por qué en ese momento me caíste bien Y por qué hoy eres mi amiga Porque en este momento Nos estamos entendiendo Me estás ayudando a evolucionar emocionalmente Yo soy una tía súper sentida Súper sensible Impulsiva Muy Y se lo debo un montón a mis colegas La verdad que no te lo enseña nadie más A mis colegas más mayores que yo Sí Que me ayudan Me han ayudado un montón en mis momentos de derrumbarme Con mis emociones Aprender de mis emociones O sea Y con un poquito que te enseñe Y ya la siguiente experiencia es otra movida Total Si es que si estar ahí cuando sacan la botella de 10 litros de Belvedere Es la puta es de la hostia Claro Luego en casa solito Es muy fácil Claro Ahí en la camita Comiendo techo La diferencia ahora mismo es total Mi hermana tiene 22 años Y yo con 18 años Ella sabía tanto que yo no sabía Me refiero a nivel de educación sexual Y de gestionar emociones que yo alucino Porque yo no entiendo O sea por ejemplo Yo no recuerdo los juguetes sexuales con 16 años O sea Eso era como un sitio oscuro al que ibas Y decías Me das una polla gigante así Que tú entías Bueno Que locura ¿Sabes? Y ahora es como ¿Cómo que no? Experimenta Habla de ello Habla del orgasmo De la masturba De mil cosas Yo lo lo tomo un montón también con mis hermanas pequeñas Y con la salud mental también O sea yo he aprendido tanto de mi hermana Que alucino y digo Por favor Que todos salgan así ¿Vale? O sea y además Que estas generaciones tienen mucho menos hijos Y además es como de Ay a lo mejor se va a dedicar más tiempo a la gente O sea como que Ojalá vaya un poco mejor Poco a poco Y eso es interesante Pero perdón Yo quería preguntar Que has dicho lo de Bershka Ayer salió Yo vi el tuit con el vídeo Que amo el look que llevas Que me parece Britney Spears y Justin Timberlake Lo pillaste La red Es increíble Pero como Es increíble Y dije Este look es maravilloso Pero no se ve mucho más en ese teaser Como que has sacado ¿Qué nos puedes contar de esto? Faltan cositas Faltan muchas Antes de nada Antes de nada Que yo no he dicho nada ¿Hay ropa de tío? Para mí todo es para todo el mundo Pero no hay ropa para tío Tío, hetero, centrada En la heterosexualidad Pero ya haré más cosas Porque a mí me ha quedado la espinita Te lo juro De verdad Que a mí me ha quedado la espinita De poder hacer algo Como tío, tía Como muchas más opciones Pero bueno Es mi primera colaboración Es la primera vez que trabajo así Con una marca Y quería probar Adaptarme un poco A lo que ellos me decían Y la verdad que Como primera experiencia Súper contenta Yo te lo pregunto esto Porque digo A ver qué hay y tal Yo porque digo Claro Tiene que haber ropa De tamaños o panda Que es lo que yo gasto Entonces ¿Hay de eso? ¿Hay de eso? ¿Tenemos? Yo creo que Te lo traigo yo De eso hay en mi web Nene En mi web hay unas camisetas Así anchas Olé Venga ¿Ya está? Divinas Yo te lo voy a traer Yo te traigo la colección Si no ya te traeré Y te la voy a calzar Tú no te preocupes Que de aquí no vas a salir De aquí vas a salir como Justin Timberlake Que los años son mil Con que ya me llamo Andrea Ya te lo digo Ojo eh Y te voy a poner pelo de dos colores Amarillo y verde Como me dejes un día Ya vas a verlo Y estamos guapísimos aquí Si es que no os voy a ser Que faltas tú Pero eso sale el viernes ¿Verdad? Sale el viernes Claro eso ha sido Otro de mis proyectos secretos Que llevo todo el año Callada como una tal Pero ha sido O sea Ha sido mucho curro Tío O sea Porque a mi me dijeron ¿Qué quieres elegir prendas O diseñar mano a mano Con un equipo? Y bueno ya os lo he contado Me encanta la moda Desde pequeña Intenté empezar a estudiar moda Pero fracasé Y fue como Es la mía O sea Tengo la oportunidad De trabajar con unos diseñadores Mano a mano Aparte Fui la primera vez Como de reunión Les conocí Y me fliparon sus propuestas Fui yo Me hice unos Unos powerpoints Unos mood boards Les hice con todas las referencias Mías de 2.090 No sé qué Todo lo que a mi me gustaba Y cuando se lo enseñé Y se lo expliqué Mira a mi me gusta esto Me gusta lo otro Tal Todos en plan Me encanta Me encanta Veía todas las canas de ver En plan Sí, sí, sí Nos encantan estos mundos Les veía tan motivados Y aportando tantas ideas Que dije Este es un equipazo Y así fue O sea Nos fuimos poniendo Me mandaban propuestas Yo les decía Más por aquí Más por allí Y ha quedado No puedo decir muchas cosas Porque sale el viernes Pero ha quedado una colección divina Unos lookazos de verano Brutales Además Fácil de poner Porque mi intención Era también Poder hacer ropa de día a día Yo voy montadísima Pero si un día Quiero ir con mis amigas A tomarme algo Quiero vestirme En 10 minutos Ponerme un set Un pantalón Y ir monísima igual Pues es un poco La intención de las prendas Que sean fáciles Como Pero a la vez Que vaya súper bono Yo quiero preguntar Pero no sé si puedes contestar Además de ropa Hay elementos Accesorios Ay, ay, ay Nena Es que un buen accesorio Eso es mi Es mi campo Vale, vale Pero lo mismo Imagínate que los de Verska Dicen Otro día Y tú no No, no, no Es que es verdad Que también Oye, sin mentir Yo soy como soy Y voy a decir la verdad Verska es una marca Verska Libita Verska O sea, me refiero Que ha habido cosas Que ha sido Pues al final esto no Pero al final esto sí Claro Pero yo he peleado He luchado Para que todo se quedara A lo máximo Mi identidad posible Y la verdad que estoy Súper, súper contenta Del curro Y obviamente no podían faltar Accesorios Vale, vale Y cargamento De oro Y bling, bling Es que Es que Queremos brillar ¿Comprendes? O sea, es que Yo necesito que me vea Antes de ahí arriba ¿Sabes? Te van a ver Te van a ver No te preocupes Tenemos ahora La playlist Así que vamos Con ello Es que no puedo parar No mirar ¿Qué será? ¿Qué será el pianito? ¿Qué será el pianito? Oh, bueno Pues como el propio nombre indica Como el propio nombre indica La playlist Te tenemos que pedir Alba Que nos des recomendaciones Yo voy a contar Nosotros hemos añadido Alguna A este que va a ser El programa O sea, estamos haciendo Una playlist nosotros Para subirle el ánimo A la gente ¿Vale? Lo estamos haciendo Para que cualquiera Lo pueda disfrutar Y queremos hacerlo Con todos los invitados Que vengáis A añadir vuestro granito de arena Nosotros hemos puesto Yo he lanzado Yo he mandado las mías ¿Tú has mandado las tuyas? Yo he mandado Pero es que lo mío es Hay de todo Sí, sentido seguro Es que lo sabía Hay de todo He metido BTS He metido yo BTS también No me digas Pero yo también he metido Yellowman Que hay un poco de RF Porque quería meter Lo que pasa Que tuve que escribir La canción Que quería cometer La más canción Que es la de Y son como 40 letras seguidas He metido Bossa Nova Uy, qué bueno He metido de todo Pero está bien Para todos los vibes O sea, está muy bien Porque la idea es Eso Buen rollo Estar tal Y yo creo que ahí caben Muchísimos géneros Tienes todas las razones No tiene por qué ser solo Claro, claro, claro Hay de todo Y buen rollo O sea, queremos decir Que cuando esa playlist Escuche a la gente Va a sonreír tanto Que va a explotar Porque va a ser todo Arribuísima Va a ser Tranquilidad Buen rollo El no te rayes Tía de tu colega Eso, pero El playlist Me ha explotado No te rayes Y la playlist Oye, por lo menos Algo más eso Se está explotando Mejorando un poco Algo es algo Porque antes Bueno, no te rayes Así que dinos ¿Qué meterías tú En esta nuestra querida playlist? A ver, yo creo A ver, a ver No me puede faltar Vale, un tema De esta chavalita Que me encanta Dominicana Que se llama Tuquisha Vale Que creo que se llama Hoy no me voy a acostar Que es como Tema perfecto Para cuando se acabe esto Está bien Pues no me voy a acostar No me importa Si amanezco presa Bien, bien, bien Son todas cosas positivas Diría yo Total Eso yo creo que está bien Sí, sí, sí No, pero Joder, que se necesita Que no necesitamos Bueno, te das energía De me como el mundo Me da igual todo Y... Como tiene que ser Hoy se rompe Es aplicable Que la gente O sea Que te puedes comer el mundo Estando en tu casa tranquila Igualmente Que es una cosa interna Sí, también Cada uno como la sienta Por eso le vendrá Cosa nova Y al que se quiera Quedar en su casa Con un vinito Y feeling myself Eso es También le va a ir muy bien Y que no hay que estar feliz Todo el rato Eso es una cosa O sea, quiero decir También, correcto Esto simplemente está Para cuando él no te rayes Y matar la playlist De un poquito arriba Pero que también Puedes estar triste Y puedes estar como tú quieras Que no se puede O sea, esto de Tienes que estar todo el día happy Bueno, no También tengo que ser un poco reflexivo En la vida O sea, si no de que No os asustéis Y rayáis un poco Que nos pasa a todos En algún momento Es importante saber Que no solo podemos Sino que es normal Estar tristes Exacto Si no pasa nada Mientras la cosa Se pasa a vivirlo ahí Mientras nos llevamos a llevar Igual que sabemos Ponernos a nosotros ahí Tenemos que saber Sacarnos Eso es Es que este programa Está quedando Para que lo vean los chavales Están contentísimos Hombre, mira Estamos hablando De todos los divertidos Está la gente sonriendo Yo siempre digo Pues siempre positivo Y siempre divertido Y ya está Pues así es como se siente Esta gente feliz Y ha sido lo más Tenerte aquí Muy divertido Me ha encantado Ha sido maravilloso Le hemos hecho El que casi Le reventemos la cabeza Con lo de la tableta Eso es verdad Eso es verdad Ha sacado unas y sus dotes Pero yo ya me he puesto chunga Y he dicho Como no lo hagáis a los demás así No, no, no ¿Sabes qué pasa? Que tú marcas O sea, siendo el primer programa Marcas el resto Porque dices Si esto se empieza Esto se sigue Y punto Pues claro Qué maravilla Es lo que hay Pues nada Muchísimas gracias Por haber pasado por aquí Por haber estrenado Fuera de tono A vosotros Está súper a gusto Qué bien Vale la cámara Es que son como todas Entonces eligen Creo que es esta Ah no Esa chiquitilla de ahí Mores Gracias por vernos Qué maravilla Y pues nada Muchas gracias a todos Y todas Los que nos habéis visto Y que somos Tres colores estupendos La verdad Vamos combinados Muy bien Es verdad Es verdad Mira, qué bonito Os mandamos besantos Nos vemos el miércoles que viene Y stream SP De la Badgel Y os ponéis todas las cosas Que sacan Bershka Eso es Vamos Nos vemos chicos Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!